Dolores de cabeza Desde niño, y que diablos, aún lo soy, sufro migrañas que me dejan totalmente incapacitado. Me duele tanto que un bote entero de píldoras me hacen el mismo efecto que una tirita a un recién amputado. Paso el resto de mi día entre diferentes medicaciones, bolsas de hielo, retorciéndome en la cama, gritando de dolor y gimiendo como una prostituta de dos dólares, pero no de la forma divertida, claro está. Decir que me duele tanto como un hachazo en plena cabeza podría ser una subestimación, pero dudo que me quedara muy lejos. Verás, cada vez que tengo estos dolores de cabeza, cuando voy a mi botiquín por las medicinas, consigo echarle un vistazo al otro yo en el espejo. Digo mi otro yo porque soy yo, pero un poco diferente, perturbador en sí mismo, pero lo peor es la diferencia. La referencia sobre el hachazo en la cabeza, sí, mi otro yo estaba delante de mí, me miraba como yo le miraba, los dos retorciéndonos de dolor, excepto que él tenía literalmente un hacha en la cabeza. Lo extraño de todo esto es que al día siguiente mis amigos y yo fuimos a cortar leña. Si no me hubiera agachado en el momento exacto que recogí un trébol de cuatro hojas, la hoja del hacha que había salido volando me hubiera abierto la cabeza como una sandía madura. He tenido experiencias similares después de esa. El tapacubos de metal clavado en el cuello de mi otro yo antes de escapar de un accidente de auto, la espuma que salía de su boca antes de salir la noche siguiente de fiesta. Gracias a Dios no me metí a esas pastillas. La flecha clavada en mi ojo derecho antes de mi primer día como monitor de campamento de verano. Aprendí rápido que mi otro yo me estaba avisando. Los dolores de cabeza, aunque fuesen dolorosos, eran premoniciones que me habían salvado innumerables ocasiones. Así que es justo por lo que escribo ahora. Hoy he tenido el peor dolor de cabeza de toda mi vida. Pero eso no es lo peor. Mi otro yo estaba exactamente igual que yo. Mi otro yo estaba quitando un